No es aventura ni capricho, ni sueño inútil de ilusión, si ya por fin unimos dos almas en un solo corazón. Es que estoy tan enamorado, como nunca lo había estado, en mi corazón hay fiesta, soy dichoso, soy feliz. Tus miradas me parecen, dos luceros que se acercan, que se acercan y me besan, con un beso de ilusión. Es que al fin la vida quiso, que pudiera yo tener, un amor tan verdadero, que es mi vida y mi querer. Pero es que estoy tan enamorado, como nunca lo había estado, en mi corazón hay fiesta, soy dichoso, soy feliz. Es que al fin la vida quiso, que pudiera yo tener, un amor tan verdadero, que es mi vida y mi querer. Pero es que estoy tan enamorado, como nunca lo había estado, en mi corazón hay fiesta, soy dichoso, soy feliz.